Bueno, en principio la situación para un chico de 23 años, encima huérfano como soy yo, y muy mono, para trabajar o para vivir directamente, es muy difícil. Para empezar porque es un país muy aburrido, y yo espero no serlo. Entonces yo empecé una serie de carreras, empecé filosofía, empecé políticas, y luego empecé cine, no terminé ninguna, ni siquiera me examiné en algunas. Después de eso trabajé dos años en el Instituto de Cultura Hispánica, dictando oficios, pero estuvieron a punto de echarme porque lo hacía muy mal, y luego nada, ahora vagueo todo el rato, lo que pueda.